No, estoy convocando. Javier Pilco, presidente del SUGMA, anunció la realización del debate de candidatos a la Municipalidad Provincial de San Roma. Es una reunión importante donde vamos a aprovechar la oportunidad también de invitar a los señores candidatos. Los señores candidatos que están viendo cuándo se les va a invitar, los hermanos comerciantes para que ellos expongan su propuesta que tienen a este sector tan importante que mueve la economía en Culiacos como es el sector comercio. Por esa razón, por presión, vuelvo nuevamente a repetir, de los señores coordinadores de varios candidatos, yo estoy prácticamente aceptando que para el día de mañana martes, para el día de mañana martes a partir de las 3 de la tarde, estamos invitando a todos los señores candidatos a la alcaldía en esta provincia de San Román Culiacos para que puedan participar a exponer su punto de vista, lo que realmente ellos piensan hacer una vez que lleguen a ser autoridad, lleguen a ser elegidos alcalde de la provincia de San Román Culiacos. Señaló que empezaron a realizar trabajos de coordinación con los representantes de las organizaciones políticas y partidos que participarán en estas elecciones municipales a fin de que recomienden a sus candidatos su participación en el debate. A nosotros nos interesa bastante qué es lo que tienen ellos como propuestas para el sector comercio, un sector realmente postergado por muchas de las autoridades de turno, y nosotros como dirigentes, que mayormente vamos a estar ahí dirigentes de cada una de las bases del suma San Román, para poder nosotros intercambiar puntos de vista con los señores candidatos, haciéndonos llegar sus propuestas que tienen para nosotros. Entonces, esta es una reunión importante, yo sé que muchos candidatos están en estos momentos pensando en su cierre de campaña, y ya varios me han llamado, me han dicho, señor Pilco, aunque sea cinco minutos en el suma, para mí, le estaremos bien agradecidos. Suma San Román siempre ha hecho una reunión con anticipación, bien organizado como usted lo dice, pero el hecho de que estemos convocando a estas alturas no quiere decir que está mal organizado. Hay siempre el deseo de poder nosotros conocer a los señores candidatos in situ en nuestro local institucional, y escuchar de esas propuestas de cada uno de ellos, para nosotros emitir un voto responsable, un voto consciente, un voto donde realmente tengamos esa oportunidad, Dios quiera, en estas elecciones que se avecinan para el 2 de octubre, de no equivocarnos nuevamente, elegir a una persona que dirija bien los destinos de esta ciudad emprendedora, como es la ciudad, la provincia de San Román, que es la primera periodista. ¿Cuáles son los candidatos? Los candidatos tienen las puertas abiertas, la participación de los candidatos será según su orden de llegada, vuelvo a manifestarles. Acá no hay que que se le va a cerrar las puertas a uno u otro candidato, todos están invitados, la participación va a ser rápida, de repente unos cinco minutos darles a cada uno de ellos. Acá no se le niega a nadie, en democracia todos tienen la misma oportunidad de poder exponer su punto de vista respecto principalmente al sector comercio. Nuevamente señores, pero...